Música Estamos aquí con Iván Igaña, el ganador del concurso de diseño de casco de Xavi Vierge para el Gran Premio de Cataluña 2019. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás tú? Bien, aquí remontando un poco toda esta situación, retomando la temporada de MotoGP con muchas ganas y preparando de nuevo esta acción tan especial que es diseñar el casco de un piloto para que lo luzca en el Mundial. ¿En qué te explicaste tú el año pasado para preparar el casco de Xavi? Pues mira, la verdad es que yo como lo... la verdad es que lo vi muy tarde, bueno, lo vi con tiempo, pero estuve ahí con mis cosas, no le hice mucho. Cuando me puse con ello tenía muy pocos días por delante, entonces fue tener una idea muy clara enseguida, quería un poco que el casco tuviera unos colores que conjuntaran bien con los colores del equipo y luego tenía muy claro enseguida que, bueno, no podía meter 50.000 detalles, así que la cosa era que se viera muy claro el nombre de Xavi, pero quería que tuviera pues esa identidad un poco del estilo desempedrado, que se lleva mucho del estilo Gaudí en Cataluña y tal, con un color eso sí que destacara, un tema que iba del amarillo al rojo y volvía a degradarse. Entonces tuve la idea y fui directo sin más preámbulos a ello. Me tiene muchas horas, en pocos días, hasta las 2-3 de la mañana todos los días, porque ya no me daba tiempo si no. O sea, el proceso creativo fue una idea, tengo este plazo para ejecutarla, porque no tengo más opción y llevar a cabo la primera idea. Sí, normalmente soy de darle mil vueltas, hacer mil bocetos, probar mil cosas, pero es que era, se me ha ocurrido esto y voy a por ello porque no tengo tiempo de probar más cosas. Y la verdad es que decía, no sé si va a salir bien la cosa, digo, porque solo he tenido, digamos, como digamos, una oportunidad de una idea, digo, bueno, allá fuimos y salió bien. ¿Te basaste en algún tipo de estilo de cascos que habías visto previamente en MotoGP o en algún otro sitio? ¿O fue desde cero? No, bueno, claro, mil y los cascos me gustan mucho. Entonces, de por sí quieras que no, siempre tienes un poco en la cabeza un tipo de cascos o un estilo o algo que te guste. No me basé en ninguno, ninguna idea que tuviera ya, digamos, preconcebida, aunque sí que tenía muy claro que quería que las líneas del casco fueran muy limpias y muy fáciles de reconocer a distancia, sin mucho dibujo enrevesado. Yo sí suelo ser de meter mucho dibujo y muchas cosas, sin embargo, es verdad que en las carreras, yo que la sigo mucho, muchas veces es más fácil distinguir y reconocer enseguida a un piloto que tiene un diseño bastante sencillo, en principio, que no haces nada más verlo en un instante. Entonces, quería buscar algo así, que fuera sencillo, pero que tuviera algo. Bueno, vamos a ver. Y eso es lo que yo. Vamos a enseñarle a la gente el diseño de tu casco, que resultó ganador. Lo tenemos aquí en pantalla y, bueno, a mí personalmente me recuerda bastante a los de los años finales de los 80, principios de los 90, pero bueno, tú lo tienes ahí. Si lo puedes mostrar para que se vea bien el diseño y contarnos un poco los elementos que le incorporaste. Eso es. Como te he dicho, quería buscar sobre todo el azul y el blanco, porque más que nada encajaba muy bien con los colores del esteril, que sabía el año pasado. Bueno, entonces, luego, lo que te digo, las líneas que fueran bastante reconocibles y fáciles, desde, digamos, cualquier vistazo, ya desde el costado o lo que sea, es fácil de ver. Son las líneas bastante sencillas, pero limpias. Y luego con algún degradado en el azul para que tuviera más teque. Y luego, sobre todo, esto, lo que te comentaba, la parte del nombre de Xavi, que eso es con el estilo del, que no sé si se ve bien, del emperado en las letras y el degradado que va desde el amarillo, blanco, amarillo hasta el rojo y se vuelve a degradar y que se pudiera ver bien ahí. Y, bueno, el tema que fuera sencillo y fácil de reconocer. Luego, la verdad es que me gustó bastante. Estaba en pista la imagen. Cuando lo haces, tú te imaginas una cosa, pero luego lo ves puesto en el circuito y... Y cambia. Y me quedé muy contento. Y sí, bueno, cambia, pero más o menos había conseguido lo que buscaba. Eso es. Y cuando hablamos, porque al final de toda la votación, fuisteis cinco finalistas, fueron muchísimos los votos que recibimos, te llamé por teléfono y te dije que habías ganado. En ese momento, ¿qué se te pasa por la cabeza? La verdad, en ese momento fue increíble. No me lo esperaba. Primero, no me esperaba ni siquiera haber entrado entre los cinco, por lo que te digo. Cinco finalistas ya me parecía que iba a ser complicado por cómo habían sido las circunstancias de hacer el diseño. Luego ya cuando me llamaste para decirme que estaba entre los finalistas, parecía increíble. Me pareció también que había mucho nivel, entonces lo veía muy difícil. Entonces, bueno, yo estaba esperando y digo, bueno, pues me llamará para decirme que no ha sido y bueno, pues está, no, tan tranquilo. Cuando me lo llamaste, me quedé un instante que no me lo creía. Decían, pues, no había ganado. Y sobre todo lo que suponía la experiencia, que un piloto como Xavi pudiera llevar un diseño tuyo en el Mundial, que es como un sueño. Poder ir allí, porque el año pasado hay que decir que fue un privilegio poder ir allí, conocerle, visitar el paddock, toda la experiencia. Me lo imaginaba en mi cabeza, pero la verdad es que fue todavía mejor de lo que me imaginaba. En ese momento me quedé, te digo. Cuando llegaste allí al circuito, te esperaba parte del casco, los pases de paddock que estuviste viviendo desde la carrera, desde el Hospitality del Estrella Galicia, que era el equipo de Xavi el año pasado. Visitaste el box, lo conociste a él y te dio el casco. Todo eso, esta temporada, tiene todavía mucho más valor por la circunstancia en la que se está viviendo el Mundial. ¿Cómo lo valoras ahora, eso que pudiste hacer? La verdad es que ahora mismo, visto con un año que ha pasado desde entonces, lo valoro como una de las experiencias que me voy a llevar para toda la vida. O sea, claro, yo siempre sigo las carreras, siempre las veo, desde los primeros entrenamientos libres soy muy africionado. Entonces, de repente, verte allí, conocer a un piloto, hablar con él, entrar en un box, que eso fue algo increíble, el momento de entrar en el box, todavía me parece algo mágico, me sorprendió lo estrecho que era todo, cómo estaba todo lleno de gente trabajando, salir al building cuando estaba la grada con la gente y mirabas ahí y decías, no puede ser que esté yo aquí, que esté viviendo esto, fue una experiencia que os tengo que agradecer porque no la voy a olvidar jamás. Jamás. Y bueno, este año, nuevo concurso, nueva temática, tatuajes, ¿qué le dirías a los participantes? Es que algún consejo que le vayas a dar y sobre todo tengo una pregunta obligada después que ya te la haré, pero primero el consejo. Vale. Mi consejo es, como a mí me salió bien, yo le aconsejaría a gente que si tiene una idea muy clara en la cabeza, no se pierda demasiado en probar y probar. si tiene una idea clara, que vaya por ella. Porque muchas veces, a mí me ha pasado eso, tienes tiempo, empiezas a hacer pruebas y pruebas y nunca estás contento con nada y quizás en este tipo de cosas a veces es mejor pensar bien y cuando tienes una idea que crees que va a funcionar, ir a por ella a muerte. Vamos. Y ya por último, pregunta obligada, ¿vas a participar este año o no? Pues no estoy seguro, no estoy seguro, porque ya sabes que por ciertas circunstancias lo voy a tener un poco complicado estos días. Sé que estás apretado de tiempo. Sí, estoy bastante apretado y veo un poco complicado, veo complicado. Lo voy a intentar, ya me he bajado la plantilla y me está llamando el hacerlo, pero no sé si voy a poder o no. ¿Tienes algo en mente? ¿Alguna idea? Sí, ya tengo. Sí, ya tengo. Ya tengo en mente, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Es que siendo el tema tatuaje fue inevitable verlo ya y decía, no, pues tiene que ser. Sí, algo tengo en la cabeza. Que funcionara otra vez la cosa, pues lo veo complicado, porque digo, hay nivel y estoy seguro que este año va a haber aún más nivel que el año pasado. Porque ya me pareció que había unos diseños muy buenos. Entonces, hombre, sería complicado y en dos años lo veo difícil poder ganar. Pero participar, aunque no sea para ganar, siempre es entretenido. O sea que lo voy a intentar. Si veo que no puedo llegar, pues nada, lo dejaremos para otra ocasión y listo. Y te quería preguntar, ya por curiosidad, ¿cuántas veces has contado la historia de estuve en el Pados del Gran Premio de Cataluña, he ganado un casco y mira, aquí lo tengo. ¿A cuántas personas se vas a enseñar en tu casa o fuera de ellos? Porque es una muy buena historia. No se han enseñado demasiadas personas, porque no los acabo de pasear por ahí, lo tengo ahí como un tesoro en casa, entonces la gente que ha venido sí se lo he enseñado. Pero lo de contar la historia, para empezar, pues porque eso, porque la gente que te conoce y que sabe que habías participado y que ganaste el concurso todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, joder, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Y tal. Claro, es que vamos, es para contar una experiencia que no termina, porque dices, vas por el PAD, vas conociendo, ves a uno, ves a todos los pilotos, hasta los mecánicos que ya conoces de verlos por la tele, y dices, no sé, ya no me acuerdo las veces. Sí, sí. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias, que vaya todo muy, muy bien, y si te animas a participar estaremos encantados de volver a recibir tu diseño y que haya suerte, porque ahí, al final el público es el que decide todo. Eso es, sí, sí. Así que pues muchas gracias a ti, Álvaro, por todo e intentaré participar, a ver si se puede, a ver si se logra hacer algo. Muy bien, Iván, pues un saludo. A ti.